Bienvenidos, buenas tardes, a esta mesa número 8 del Simposio Teoría Crítica desde las Américas. En esta ocasión tenemos tres ponencias de compañeros de la UNAM. En esta ocasión presentan sus trabajos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alan S. Víctor Barrera, doctorado en Filosofía Política de la UNAM también, y Diana Laura Martínez García, de posgrado en Historia del Ámbito. Entonces, pues vamos a desarrollar todo según el programa, y la primera ponencia se titula La obra de arte en la época de su reproductividad digital. Pues sin más, les damos la bienvenida de la Universidad de Guanajuato. Gracias. Bueno, este, voy a hablar sobre la obra famosa del filósofo Walter Benjamin, que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad mecánica, o técnica. Y el título, obviamente, es una referencia a eso, es una actualización de su trabajo que ya tiene casi 90 años, se descubrió en el siglo XIX y se explicó en el siglo XIX, una actualización de su trabajo a la época digital, o sea, a la época moderna, en donde tenemos no solo capacidades y tecnologías de reproducción mecánica, sino también digital, sino también digital, que involucra a los comunicadores. Primero, los datos biográficos son unas cosas básicas sobre Benjamin y el ensayo de su obra, para los que no conocen. Ahí está la foto de Benjamin. Bien, pues, su obra, que como ya mencioné, se explicó en Técnico, tiene 19 tesis, o sea, 19 argumentos, si quieres, apartados, en donde, pues, desarrolla varios argumentos sobre qué pasa con el arte, ya en la época moderna, ¿no?, en el siglo XX, en donde apenas había empezado el cine, el cine empezó en finales del siglo XIX, apenas había empezado, pues, tecnología de reproducir periódicos, pinturas, pues, toda manera de arte en una manera que no se podía antes. Y una de las cosas principales que dice Benjamin es que antes, en la época premoderna, en la época antes de la reproducción mecánica, pues, el arte tenía un valor ritual o un valor de culto, lo llaman. Y eso se puede ver cuando la gente hace peregrinajes para ver una obra, no, hace peregrinajes para ver una escultura en una iglesia en otro país o incluso hasta otro continente. Entonces, a lo mejor no van para ver la cosa, ¿no?, porque, pues, ahora desde la época moderna podemos pensar, pues, podemos ver la cosa en una fotografía, ¿no?, antes no había fotografías. Pero a lo mejor no van para ver la cosa, van porque no solo es el valor artístico, el valor, pues, los otros valores que tenga la obra de arte, sino el valor ritual, el valor de culto, como dice Benjamin. Y eso se destruye cuando se puede reproducir una obra de arte. Cuando se puede reproducir una pintura así, copiada, digamos, o con un litografo, o con una tecnología avanzada, pues, ya, a lo mejor no hiciste un concepto de una obra original. Pero una pintura todavía sí, porque el pintor pinta la cosa. Pero Benjamin enfoca mucho en el cine, y dice que en el cine, pues, este, en el cine, en el siglo XX, se pierde la noción de lo original, se pierde la noción de la obra original, porque cuando lo ves, realmente no estás viendo los rollos, o las cintas, estás viendo la proyección, ¿no?, o sea, lo que está pasando en la película. Y quita un poco del valor del aura, dice Benjamin, es un término para eso, la aura del arte, del arte de la obra. Porque ya no se constituye en el material físico, sino en lo que representa. Uno está viendo los actores, el trama, la acción, el diálogo, lo que sea. No estás viendo las cintas, los rollos. Y ahora, pues, como veremos pronto, se ha magnificado, o sea, expandido eso en la época digital. En la época antes de lo digital, o sea, hasta 1990, o los primeros años de este siglo, donde había la transición a lo digital en la grabación cinematográfica. Ya ni siquiera hay un objeto, o sea, a lo mejor es un USB, o ni ves la cosa, ya ni hay cintas y rollos. Entonces, está aún más destruida la obra de la obra. También habla de la estetización de lo político, dice que el fascismo puede cortar el arte, que ya el arte será a servicios políticos, o será a servicios de lo político, de la política, gracias a estas nuevas tecnologías. Bueno, no voy a desarrollar todas sus tesis, pero fueron un poco de antecedentes para los que no conocen la obra en el medio. Una de las tesis que creo que se puede expandir o actualizar para la digital, es la tesis sobre la autenticidad, que es la tercera tesis. En esa tesis, pues dice, como puse en la cita, incluso en la más perfecta de la reproducción, de la arte, pues no está el aquí y ahora. Yo veo algo paralógico aquí. Según me entiendo, no existe una cosa como la más perfecta de la reproducción. Una cosa es perfecta o no perfecta, o una reproducción es perfecta o no perfecta. No existe una cosa como la más perfecta, o más perfecta que la otra. Y pues lo podemos ver más fácilmente ahora en el arte digital, si quieres reproducir algo, lo puedes copiar y pegar, y queda exactamente lo mismo. No puedes distinguir si es original o original, copia o no copia. A lo mejor en el arte de Benjamin, en el 35, cuando hacían reproducciones de cintas, de rollos, de pinturas, de lo que sea, de fotografías, quedaban rasgos, quedaban cosas que indicaban que eran copias. Entonces se puede decir algo así, ¿no? Que aún en la más perfecta reproducción queda fuera de aquí y ahora. Y ahora mismo en el siglo XXI, pues está aún más avanzado de eso. Está totalmente destruido, ni siquiera está socavado, pero está totalmente destruido la cosa de la batería. La siguiente, por favor. Aquí está una otra tesis, la XII de Benjamin, y ahí dice, como dice en la cita, que antes, o hace siglos, había una distinción entre los creadores y los que no sabían el contenido. En las épocas antiguas, había los que escribían y los que veían. Había una brecha, digamos, entre los letrados y los creadores de letras o de obras, incluso obras no escritas, los pintores, los cineastas, etc. Y ahora se ve aún más avanzado eso. A lo mejor parece trivial, pero igual a lo mejor la tesis de Benjamin también es trivial. Se parece aún más avanzado ahora que la brecha, si es que había una entre los que crean y los que consuman, es cada vez menos amplia, menos grande. Ahora, en la época del internet, existen los blogs, existen maneras de difundir lo que hayas escrito, sin ninguna necesidad de ir con una institución, sin necesidad de tener fondos institucionales, sin necesidad de tener un equipo de 100 personas, sin necesidad de producción o lo que sea. Ahora escribas, publicas, ya. Y esto también se ve en el mundo cinematográfico, que veremos en la segunda parte de mi presentación. En la época del internet, aún si hacías cine, si eras director o productor o lo que sea, había intermediarios. No eras tú que hacía la película y lo distribuías. Tuviste que ir con el intermediario, en ese caso el distribuidor. Lo mismo pasa con los escritores, tuvieron que ir con el intermediario de la editorial. No eras tú que te encargabas en la difusión. Sobre todo porque en la época análoga, digamos, los distribuidores, en el caso de cine, o las editoriales, en el caso de libros, jugaban un papel importante. En el caso de libros era, pues, tipografía mecánica, ¿no? Autores entregaron manuscritos escritos a mano y las editoriales lo ponían bonito en un libro y lo publicaban y envían. En general no era asequible para un autor y tampoco tenían las habilidades necesariamente de hacer ese tipo de tipografía mecánica. Ahora no existe eso. Ahora, con Word o con cualquier aplicación de escribir en la foco, pues, es el autor mismo que hace eso. Y las editoriales, pues, realmente no tienen el mismo hotel que tenían antes. De cierta forma podríamos decir que han abusado de su poder legado para seguir siendo relevantes en el mundo moderno. Ahora las editoriales son mercadotécnicas. Lo que hacen es vender libros. No hacen ningún tipo de tipografía mecánica o olvidan. Pero tipografía no mecánica, pues, tampoco. En la mayoría de los casos piden que los autores entreguen las cosas ya formateadas en la manera que quieran. Y, pues, la gran mayoría del trabajo que hay en el autor, el editor, la editorial, pues, expropia su trabajo. Es un tipo de robo biológico. Vamos a la siguiente. Otra tesis de Benjamin que creo que es relevante para la expansión o actualización a la vida moderna, es decir, lo que se llama Recepción de la pintura. Analiza la capacidad única del cine para generar respuestas colectivas masivas. Debido a su capacidad para ver, para ser visto en masa, simultáneamente, a diferencia de la pintura, ¿no? Una pintura hasta, a lo mejor, la más famosa de Mona Lisa, que queda en la luz, pueden ir 40 personas o lo que sea que cabe en la sala, ¿no? Pero no se puede llenar un cine, ¿no? O sea, no estaban tantas personas. Y ahora estamos más avanzados. O sea, todo el mundo puede ver algo en streaming sin tener que estar en una sala. Y una cosa que creo que Benjamin ignoró, y no necesariamente lo culpo, porque apenas había empezado esa tecnología, es, pues, la capacidad de ver cine, pues, no necesariamente en los espacios establecidos en las primeras décadas del siglo XX, los cines, sino también en casas. Los televisores se habían desarrollado en las 30s, no se popularizaron hasta después, 40s, 50s, 60s, pero ya había una vía hacia ver el cine o ver el arte en ámbitos domésticos, que no existía antes. El arte era algo a que ibas, que sería en un museo, que sería en un cine, que sería en una galeria, lo que sea. Y eso también me contribuyó a la brecha, ¿no? A la brecha de las personas que podían acceder a la cultura, porque estaba ahí y no aquí donde estás, aquí en tu casa, o aquí accesible. Ahora sí, es súper accesible, el internet ha permitido que casi todo el mundo puede acceder a estas cosas desde su casa, reproducciones de lo que sea, y, bueno, pues, cambia la tesis de Benjamin un poco, ¿no? De un lado sí, el cine, u otras formas de arte modernas, tienen la capacidad de generar reacciones de masa simultáneamente, en la competencia política, pero a la vez, en la época digital, a lo mejor se vuelve más intuitiva también. Vamos a la siguiente. Bueno, este, la segunda parte de mi presentación va a ser más corta, es, meto un poco de mi propia investigación aquí, que es sobre la piratería digital. ¿Verdad? Una cosa que creo que es lo más relevante de lo que yo estudio con la obra de Benjamin, es que, pues muchos piensan, pueden leer las citas, no lo duelen, este, muchos piensan que con la llegada de nuevos tipos de difusión de cultura, en este caso cine, vamos a tener más acceso que antes, vamos a tener, este, más opciones que antes. Eh, y tiene sentido lógicamente, ¿no? Eh, ahora que, ahora que se puede copiar, pegar cosas, ahora que ni siquiera requiere almacenamiento, ahora que ni siquiera requiere, este, invertir mucho dinero para comprar cintas o rollos para guardar cosas, que se puede hacer desde la nube incluso, pues uno podría pensar que hay más elección, hay más opciones, tienen más cosas disponibles. Y este, este escritor comunista, eh, filósofo, periodista comunista, dice lo opuesto. Eh, que no. Que, como dije antes, las editoriales han abusado de su poder legal para seguir siendo relevantes. Lo mismo a lo mejor se podría decir que los distribuidores de cine han abusado de su poder legado, tenían un poder legado, eh, tenían un papel importante en la época análoga, en donde, este, eran ellos encargados de hacer la edición, por eso editoría la edición de su misma raíz. Eh, hacer la edición de la película, no, no era el director que se encargó de eso, el director se encargó de hacer las tomas y, pues, poner la película. Era el distribuidor que hacía la edición, que, que se podía difundir a las cines para ser visto, en fin. Eh, y ahora, como que ya, ya se facilitó esas habilidades para los directores, para los productores, para el equipo de la película misma y no para un intermediario, pues, ¿cómo quedan relevantes los distribuidores? Pues, igual, ¿cómo quedan relevantes las editoriales? Abusan su poder y expropian el trabajo del autor, eh, y hacen esto, eh, como dice Bircher, este, hacen este tipo de trampa, eh, este tipo de robo, para que lo opuesto a lo que pensamos que sería lo único pasado. Eh, tenemos menos acceso a las cosas, han abusado de las leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor, eh, para, para poner un tipo de apartheid digital, eso es lo que yo lo llamo, en donde solo ciertas cosas se pueden acceder, dado a, 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 a quien puede beneficiar de ellos. Como que son, eh, como que son, eh, operando dentro del capitalismo, las editoriales y los distribuidores no van a distribuir cosas, a pesar de su nombre que implica que distribuían cosas, no van a distribuir cosas a menos que puedan lucrar de eso. Y si no pueden lucrar, no lo venden, eso es como una ley muy básica del capitalismo. Si no se venden, no se producen. ¿Por qué producir algo si no se venden? Pues, ¿por qué distribuir algo si no se venden? ¿Por qué distribuir un libro? Pues, uno cacharía que el rol de la editorial es distribuir el conocimiento diseminal, pues, eh, pues, avanzar en la sabiduría de la raza humana. No, mentiras. Este, no, no es así. Si, no lo podemos corroborar. La última tipusiva, por favor. Tengo un meme para cerrar. Este, mi último reclamo o aportación aquí, es que Benjamin yo creo que hubiera sido pro piratería. Eh, todas las propagandas que tenemos contra la piratería, que dice que es robo de los derechos de autor, que es un abuso de la propiedad intelectual. Pues, bueno, hay varias críticas a ella. Una, una, una crítica por supuesto es la fuente, pues, pues siempre viene de las mismas empresas que tienen lucro y beneficio de, eh, de tener estas leyes. O sea, se aprovechan de ellas para seguir lucrando. Y al otro lado de la misma moneda, pues, en muchos casos son los actores mismos y los cineastas que benefician de una distribución masiva de sus obras. Pero son los distribuidores y las editoriales que nos impiden, eh, dado las leyes, o dado, este, la... Sí, pues, la manera en que interpretan las leyes. Y bueno, al otro lado, este, Benjamin hablaba muy, pues, positivamente o optimistamente, si quieren, de, de la capacidad de la tecnología moderna para, para difundir el conocimiento. En esa época, en 1935, en las 30's, como que todavía no había video doméstico, todavía no había televisores, eh, streaming menos, eh, todavía no había, eh, ese, 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 ese nivel de difusión masiva, de la cultura y del conocimiento. Pues, tampoco había ese, ese nivel de, de, de la piratería. Obviamente, la piratería sí ha existido antes de la época digital. Este, hay casos de, hace mil años, hace más de mil años, en, en donde monjas en un monasterio, este, copiaban libros ilegalmente para difundirlos. O hay el caso famoso de Mozart, que, eh, en, en el Vaticano, pues, escuchó una obra secreta, en la cual no difundían la, 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 la partitura, y con sus oídos superiores, este, este, escribió la, escribió su propia partitura de esa música. Es, eh, alegrí de, eh, miseria, de, 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 alegrí. Luego lo difundió, eh, lo piratidó. Pues, a lo mejor es uno de los primeros casos famosos de la piratería, eh, en donde, ni siquiera había una copia, ¿no? No había una copia de esa partitura, pero lo escribió, rompió la ley, y luego, pues, el, el Papa se enojó de él. Y, eh, y fue, excomunicó a Mozart de ese lugar. Pero yo digo, eh, en, en, en esa vía, que Benjamin, eh, bueno, según yo sé, eh, Benjamin nunca comentó sobre ese episodio con Mozart, pero yo digo que Benjamin hubiera apoyado, eh, 100% a la piratería. Este, hubiera dicho que, sí, es una manera revolucionaria de difundir el conocimiento, y es una manera de contraataque, eh, contraataque, contra el robo y la expropiación que hacen las editoriales, los distribuidores, que en la mayoría de los casos no solo, este, son dañinos a, a los consumidores, sino a los, a los autores y a, a, a los cineastas mismos. Eh, bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, eh, tenemos a continuación la participación de Alan Cruz Barrera, con un trabajo titulado Estética Fascista de la Creación y Producción Comunista de Arte, en Valterrey. Él viene también de la, del doctor en Filosofía Política de la Unión. Gracias. Eh, voy a comenzar con la mención que al final incluí en su título, que ya no puedo triunar en el, en el poster, eh, eh, que es el de Destitución del Autor y Cerebro-Colecturo-Estrontariado. Y, bueno, entonces, eh, a partir de ahí, eh, solamente voy a volver otra vez al título, que lo tengan en cuenta, porque lo voy a mencionar aquí, que es Estética Fascista de la Creación y Producción Comunista de Arte. Entonces, ahora sí voy a comenzar. Eh, las dos partes que sirven de título a este texto podrían expresarse mejor, a través de una línea de demarcación entre fascismo, comunismo, estética y arte, creación y producción. La tesis central que presentaré sostiene que la politización del arte coincide con la destitución de la espera estética y viceversa. Al menos los textos de Valter Benjamin resultan fundamentales para comprender las exigencias revolucionarias de esta línea de demarcación entre posiciones comunistas y fascistas en la teoría del arte. El autor como productor de 1934 y la obra de arte en la época de su reproductividad técnica de 1935. En su presentación a la traducción al castellano de El autor como productor, Bolívar Echavarría sugería leer este texto como el antecedente directo de su famoso ensayo sobre la obra de arte, es decir, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Siguiendo esta recomendación de lectura, podremos observar que ambos textos están estrechamente vinculados dentro de un mismo proyecto político relacionado con la producción revolucionaria del arte. En el prólogo de la obra de arte de la época de su reproductividad técnica, Benjamin evoca el valor combativo de sus tesis, que dejan de lado una serie de conceptos anticuados fácilmente identificables con la historia moderna de las consideraciones estéticas del arte y su supuesta autonomía. Creatividad y genialidad, valor eterno y misterio, es la cita de Benjamin, conceptos cuya aplicación descontrolada conduce al procesamiento del material fáctico en un sentido fascista. Acaba la cita. Sin embargo, tan pronto como expone el núcleo de un verdadero proyecto de destrucción de la experiencia estética del arte, centrado en la sensibilidad del espectador a través de reivindicaciones revolucionarias en la política del arte, Benjamin no vuelve a mencionar el sentido que tiene la renuncia de estos conceptos en favor de los nuevos materialistas y revolucionarios que resultan, por coincidente, inutilizables para los fines del racismo. Esta expresión es la búsqueda, ¿no? ¿Algo es utilizable o no para los fines del racismo? Considero que la falta de desarrollo explícito por parte de Benjamin de este desplazamiento teórico es la razón por la cual se suele pasar por alto la tarea en sus tesis sobre la obra de arte de una producción comunista de arte, empleándose en su lugar términos adulterados por una abierta contradicción para describir su sentido, como estética materialista, politización de la estética, estética politizada, etc. Con este comentario crítico intento inscribir en el orden del día temas abiertamente comunistas que son fundamentales en las posiciones filosóficas, artísticas y políticas de ella. Por ejemplo, y en primer lugar, cuando sitúa sus reflexiones en el contexto del problema del arte en una sociedad sin clases, una posibilidad que a menudo se pasa completamente por alto en las interpretaciones estéticas, esteticiantes o esteticistas de la obra de arte de la copa de su reproductividad técnica. En el mejor de los casos, de estas interpretaciones estéticas de Benjamin, se han extraído juicios políticos equívocos, tímidos o parciales. Por ejemplo, se ha promovido que la tendencia señalada por Benjamin en la reproductividad técnica apunta al ideal socialdemócrata de una democratización, sin nunca mencionar ni posicionarse a favor de la imagen revolucionaria del comunismo por la sociedad sin clases que subyacen sus consideraciones, que, si hacemos caso a sus tesis sobre la historia, seculariza la edad antiporreciánico. En este sentido, también sería pertinente rechazar críticamente las designaciones de utopismo, socialismo o izquierdismo utilizadas por Echeverría para referirse al pensamiento político de Benjamin, manteniéndose al margen de la exigencia comunista y abrazando en su lugar la visión histórica de la socialdemocracia y su característico aplazamiento de la felicidad por la redención, como una profesión de fe. Por el contrario, la potencia del pensamiento de Benjamin, que se inscribe en una lucha actual por el comunismo, refuerza una tesis fundamental del antistalinista y antisocialdemócrata de un más color. Lo contrario de ser de izquierda no es en la derecha si no es revolucionario. Así pues, sugiero leer al pie de la letra el enunciado crítico, estratégico y revolucionario, no estético, que marca el final de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Tal es el caso, dice Benjamin, de la estetización de la política que practica el fascismo. El comunismo le responde con la politización del arte. La alteración y el pensamiento habitual, casi como un automatismo o acto fallido, de la fórmula politización del arte por politización de la estética, es un claro ejemplo de estetización de la política de Benjamin con miras a neutralizar su sentido revolucionario y utilizarla, por tanto, para los fines del fascismo. En esta perspectiva, habré que señalar que Benjamin es cuidadoso en este y otros textos que han introducido sus consideraciones sobre el arte en una esfera autónoma de la estética. Por lo contrario, prefieren hablar más sobre mente de teoría del arte. Benjamin dejó al menos cinco versiones de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, que presentan diferencias más o menos significativas. Una de las más destacadas se relaciona con la lista mencionada anteriormente de los conceptos anticuados que los materialistas históricos deben dejar atrás, creatividad y genialidad, valor eterno y misterio. Y sin embargo, en la primera versión de sus tesis sobre la obra de arte, Benjamin menciona algunos conceptos distintos a estos últimos. Menciona inspiración, creatividad y genialidad, forma y contenido y lo tachan, impone valor eterno y estilo y vuelve a poner forma y contenido. Entonces, los dos últimos conceptos arrojan una pista importante para esta ponencia, ya que nos llevan directamente a esa crítica de la posición estéril entre forma y contenido que Benjamin desarrolló en el autor como productor. Escrito en forma de ponencia para ser presentado en el Instituto para el Estudio del Fascismo en París, una organización compuesta principalmente por comunistas alemanes exiliados, el texto del autor como productor de Benjamin destaca por su marcada tendencia política agitadora y revolucionaria. Como sabemos, uno de los propósitos principales de Benjamin en este texto es criticar el idealismo de la izquierda boguesa, tal y como se presenta también en la producción y la organización de arte. Luego de asociar este idealismo con una postura contrarrevolucionaria, Benjamin empatiza la necesidad de comprender, en un sentido materialista, la posición que el autor ocupa en el proceso de producción, con el objetivo de eliminar cualquier tentación de hacerse pasar por un hombre de espíritu. Es así que podemos entender en un primer momento el significado más o menos enigmático que guarda el título el autor como productor. En contra de la segregación contemporánea del arte en esferas autónomas o separadas como museos o galerías de arte, Benjamin enfatiza la colección intrínseca que una obra de arte mantiene con respecto, o como requerida después, dentro de las relaciones sociales de producción de la época. Como materialista histórico, Benjamin plantea la necesidad de considerar el lugar de la producción artística como parte integral de la producción en general, es decir, en términos no muy distintos a lo que sería la producción de una casa, una silla, un barco, unos zapatos, entre otros. En otras palabras, abogó por liberar las obras de arte de cualquier estatuto trascendente, soberano o eterno, enfatizando su carácter contingente precisamente como obras que resultan de un trabajo, producción o fabricación siempre hecha por seres humanos. Por la inclusión de la producción artística dentro de la producción general, Benjamin lanza uno de sus principales ataques contra la estética tradicional, que en gran medida está dominada por las categorías de la estética burguesa, tanto el meditarismo como el romanticismo. De esta manera, Benjamin se opone a cierta glorificación o en el crecimiento que, desde el renacimiento y los albores de la modernidad, empezó a rodear a la esfera del arte, y en particular, a los artistas como genios creadores. Con esta crítica que atañe a los conceptos anticuados de ingenieridad y creatividad, valor eterno y misterio, Benjamin compartía algunas de las tesis del historiador del arte, Erwin Panofsky, quien años antes investigó cómo, más o menos durante el renacimiento, la mente del artista comenzó a ser valorada como la verdadera fuente de la creación artística. Esto representó una tendencia extremadamente subjetivista, cuyo modelo es...